Y hablando de agresiones de este tipo contra la autoridad, esta tarde pobladores de San Miguel Topilejo, esto es en Tlalpan, Ciudad de México, sur de la Ciudad de México, se enfrentaron contra policías de la ciudad. Los policías habían llegado ahí para impedir, según se informó, que lincharan, iban a linchar a dos personas, eran pocos. Pero se juntaron y un grupo de unas 30 comenzaron a golpear a los policías, seis policías resultaron heridos, fueron llevados al hospital. Luego llegaron refuerzos, se dio un enfrentamiento que dejó ocho pobladores detenidos. Otra vez pobladores contra autoridad, en este caso policías de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió? Después el enfrentamiento provocó o llevó a los pobladores a bloquear la autopista, la vieja autopista México-Cuernavaca, porque piden la libertad de ocho de ellos que habían sido detenidos. El bloqueo se dio en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 31 y se mantiene, se mantiene el bloqueo. La vía está completamente paralizada, incluso el paso en la caseta hacia Cuernavaca está suspendido. Un bloqueo que lleva ya más de seis horas.